Hola, hoy perdonad la voz pero es que estoy un poquito acatarrada y bueno pues parece ser que no quiere pasárseme el catarro así es que bueno, vamos a ver, os quería probar con vosotros los rotuladores de la señora Granger que me ha prestado Ana de Scrap House es una novedad que han traído ahora para este curso y bueno, quería que los probaseis conmigo yo os quería comentar, los rotuladores con los que he coloreado hasta ahora han sido con Copic entonces bueno, simplemente comentaros eso en cuanto a estos rotuladores, deciros que de momento tienen estos colores que os he hecho aquí una especie de carta de colores deciros también que cuando coloreéis con rotuladores, sean de la marca que sea lo primero que tenéis que hacer es, o por lo menos a mí lo que más útil me es es hacerme una carta de colores con todos los colores que hay o en este caso los colores que cada una tiene, porque bueno, igual no te compras todos porque no te gustan, pero bueno, tienes que tener una serie de colores más que nada para hacer ciertos degradados yo os aconsejo si puede ser tener dos rotuladores de cada familia las familias serían lo que pone BR, IR, G, Y estos nombres son la mezcla de los dos colores que están formados por ejemplo, R sería red, y son los rojos, la Y serán yellow, los B serían blue, los azules, purple y luego serían, en este caso de RP serán red, purple es un color que está formado por rojo y por púrpura y tendríais estos colores en este caso los grises tendréis grises cálidos war grey o cool grey, y serán los grises fríos, vale bueno, pues eso un poquito así para que entendáis no necesitáis saber mucho más en este sentido, vale yo voy a colorear con vosotros una imagen y vamos a probar los rotuladores a ver que os parecen y demás yo creo que son unos rotuladores para cuando uno está empezando, que vienen muy bien puesto que son mucho más económicos que comprar rotuladores copic que te vale cada rotulador igual si lo encuentras baratito, pues igual unos cuatro pero vamos, probablemente te cuestan a partir de cinco euros cada rotulador y con un rotulador, lógicamente no haces nada necesitas mínimo de cada familia dos, mínimo dos y mucho mejor tener tres que dos y hay un montón de familias entonces es una, es un es muy caro conseguir bastantes rotuladores entonces si uno no sabe si le va a gustar o no le va a gustar a mí me parece que son una buena herramienta estos rotuladores son muchísimo más económicos valen en torno a un euro ochenta cada rotulador y puedes tener pues unos cuantos además que también os tengo que decir que he probado a difuminarlo con copic y se difuminan o sea que si queréis por ejemplo compraros alguno porque no tenéis ese color en copic y queréis mezclarlos podéis hacerlo, se pueden mezclar bien vale, porque ambos son de base en cuanto a las tintas con las que podéis estampar los sellos que vamos a colorear con los rotuladores yo voy a hacer la prueba para que veamos con cual nos funciona mejor o peor y voy a hacerla con voy a hacerlas con las que tengo aquí archival no tengo porque no suelo utilizar suelo utilizar la Station que suelen ser similares las dos vale, entonces deciros también que la archival si la dejas muchísimo tiempo es decir, estampamos hoy igual mañana o pasado podemos colorear sin que se corra en algunos casos yo os diría que lo probaseis vale, si tenéis archival en casa he oído de gente que suelen hacer eso dejarla a tiempo yo no suelo utilizarla vamos, no la utilizo utilizo Station para estampar en material no poroso y para colorear con rotuladores utilizo Memento vale, esta tinta es muy buena, estampa muy bien y bueno, vamos a probar también la Distress deciros que os he puesto aquí en este cartoncito lo voy a poner así para que lo veáis vosotras bien bueno, pues la Distress es base a cosa ya lo tenéis en el vídeo que os hice de tinta vale, pero bueno por si alguien no se ha acordado y demás es de base a cosa recordad, claro, es de base a cosa porque generalmente la acuarelamos entonces para acuarelarla tiene que mezclarse bien con agua si no, no se acuarelaría vale, en el caso por ejemplo de Versafin también no, Versafin es de base oleosa ojo Station es de base a alcohol por eso se saca bien en materiales porosos puesto que se evapora y por eso tenemos lo podemos estampar en ese tipo de materiales no porosos y en el caso de Memento os voy a decir la base es de base a agua deciros que la gente que tenga dudas entre por qué estos rotuladores y no por ejemplo los de los niños de toda la vida os diría que estos rotuladores son buenos pues precisamente porque nos permiten difuminar el color, vale y hacer sombras es lo bueno que tienen lógicamente cuanto mejor sea la calidad del rotulador mejor será la capacidad del difuminado vale, pues ya estarían todas las tintas dadas bueno, las voy a dejar aquí en el orden que las tenemos estas estampadas vamos a empezar con la Distress voy a hacer me voy a salir, vale para así coger las líneas mirad, en principio con la tinta Distress bueno vamos a dejarlo, a ver parece que no se corre vale con Station bueno ya estáis viendo que se emborrona vale veis que se emborrona también deciros que cuando hagáis esto con los rotuladores no lo si veis que se corre intentad no hacerlo mucho vale porque termináis estropeando las puntas de los rotuladores en este caso ya estáis viendo que se corre veis como queda emborronado el color aquí aquí vale eso simplemente ya hemos visto que con esta se corre voy a limpiar la punta para que no se nos estrope el el siguiente dibujo porque coge negro el color no está bien en el caso de la Memento que es la que os digo que no se corre ahora voy a volver a pasar por ejemplo por esta que no se ha corrido y vamos a ver y en el caso de la Versafine vamos a ver bueno ya estáis viendo que se corre también veis voy a volver a pasar por esta a ver este y son ya hemos visto que se corría y en el caso de esta a ver otra vez por si acaso bueno pues deciros que por de pronto vamos a hacerlo con rojo que se vea bien en este caso esta se correría y esta también y nos tendríamos que quedar con Memento y con Distress ya habéis visto deciros que para los lápices acuarelables si que se suele utilizar la Versafine los lápices acuarelables se suele utilizar o la Versafine o la Station vale pues por lo que os decía antes los lápices acuarelables al acuarelarlos es agua lo que usamos entonces si uso Distress se me va a correr la tinta porque tienen la misma base vale el agua con el agua así se mezcla pero si yo utilizo agua con alcohol que es la base que tienen estos rotuladores no se va a mezclar y en este caso ya estáis viendo Memento y Distress tienen base acuosa entonces no se mezclan porque la base que tienen los rotuladores es alcohol bien pues yo creo que después de esto ya hemos visto que bueno que el dibujo además os habéis dado cuenta que en este tiende a ennegrecerse el color y no queda bien pues eso tenedlo en cuenta cuando coloreéis los sellos y demás con qué tinta estáis estampando porque de ello depende que el sello quede totalmente claro definido un color en condiciones y no que pase pues lo que nos ha pasado aquí vale bien voy a pintar deciros que el papel que se utiliza para colorear con rotuladores de base a alcohol no se utilizan los folios normales ni se utiliza el papel de acuarela el motivo es que no quedan igual los colores vale yo suelo utilizar este papel para colorearse en la superficie Bristol eso es esta Bristol eso es superficie Bristol es una cartulina extra suave de dos capas excelente para dibujos de detalles e ilustraciones con lápiz plumilla técnica plumilla y aerógrafo vale eso es en contrabalada mirad es esta marca de la que suelo utilizar no se si existen más marcas imagino que si deciros que es un papel suavecito es suave cuando lo tocas tiene una cara que es muy suavecita es satinado y este es en tamaño a 5 a mi me gustaría conseguir en tamaño a 4 pero de momento no he encontrado aquí papeles como este este lo compré hace muchísimo tiempo creo que esta es la carta de colores que tiene por este momento los rotuladores de señora Granger vale de momento tienen todos estos colores bien entonces lo que os yo os recomiendo que hagáis esto porque así vosotros al estar coloreando vuestros sellos de muñequitas de paisajes lo que queráis pues venís y decís a ver yo quiero darle tal tono y quiero hacer la sombra con tal otro vale en este caso siempre cogeremos un tono claro para las zonas más iluminadas un tono oscuro para las zonas que estén en sombra vale entonces cuando vayáis a comprar los rotuladores no os compréis los colores a ver en principio os tienen que gustar pero también intentar coger siempre uno más claro y uno más oscuro dentro de la misma gama o dentro de la misma familia mínimo dos vamos si tenéis más mucho mejor lógicamente bien pues vamos a os voy a poner esto aquí también para que veáis la carta de colores que hay y yo lo que suelo hacer a la hora de pintar es ordenármelos como los tengo aquí veis los colores que tengo rojos y todos los rojos pues suelo hacer igual tengo un montoncito con los rojos otro con los grises fríos otro con los grises cálidos otro con los azules otro con los verdes azulados y así todo vamos a colorear esta muñequita no sé si veis bien es un sello de Penny Black creo sí vale voy a colorear esta bien para colorear esta muñequita mirad en primer lugar yo suelo esto ya va un poco en función de cómo se apañe cada uno vale yo suelo pintar en primer lugar la piel papelito al lado y me pongo aquí pinto bueno tengo aquí puestos ya los colores entonces con ponerlo sería simplemente así pero como quiero un mezclar de diferentes familias en este caso para la piel es lo mejor porque las pieles no son todas rosas ni son amarillas entonces es una mezcla ¿no? entonces voy a utilizar el 135 que es este que he pintado aquí ¿vale? 135 es el R135 para la piel y también voy a utilizar el R131 que sería este de abajo que como veis es un pelín al ponerlos juntos es un poquito más oscuro el 135 ¿no? y vamos a ver el R132 le da un tonito un poco más amarillo ahora cuando seca queda mejor ¿vale? parece que así que es como muy sucio tiene un color sucio ¿no? y este de aquí es un blanco BR109 es un bueno mira tú lo tenéis aquí aunque os ha corrido un poquito el bolígrafo este es realmente es blanco te ayuda a aclarar otros colores es tipo el blender ah esos no son esos también tienen blender deciros que los de señora Granger también han sacado un blender que es este que este no lo he puesto aquí ¿vale? 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 ¿vale?